¿Cuáles son los vehículos modelo por modelo más vendidos en México? Y estoy seguro que es una pregunta que muchos nos hemos hecho para conocer el contexto de la industria automotriz en México, ver las marcas más aceptadas, los modelos más buscados, menos vendidos y sobre todo las tendencias del mercado actual. Porque con esto sí podemos darnos una idea de lo que está pasando pero también ver el costo de seguro de las refacciones, los vehículos más robados y la depreciación. Puntos importantes siempre que estemos buscando un vehículo nuevo. Entonces, por eso hoy te voy a compartir esta información junto con otros datos pero no solamente los 10 vehículos más vendidos, los 20 vehículos más buscados y las 10 marcas que más venden autos en México. Para que lo tomes como referencia si quieres comprar un vehículo en los próximos meses o semanas y sepas cuál es tu mejor alternativa a compra. Así que sin más, vamos a comenzar y mientras te estoy diciendo los datos quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de los vehículos y las marcas que te voy a mencionar. Porque puede sacarte una sorpresa alguno que otro vehículo. Los datos que te comparto los obtengo por la AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, en conjunto con el Inegi y lo que reporta cada marca mes a mes. Y contempla enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, el primer semestre de este año, el 2022. Así que son datos que recientemente se publicaron, que analicé y junté para compartirte toda la información de la forma más responsable y objetiva posible. Durante los primeros seis meses de este año, que contempla obviamente enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se vendieron 518,424 vehículos nuevos. Lo que representa un apenas 0.4% menos que el mismo periodo del año pasado, el 2021. Pero lo favorable es que afortunadamente mes a mes las ventas están creciendo. Esto es básicamente porque el consumidor mexicano, a diferencia de años pasados, quiere comprar vehículos. Aunque desafortunadamente nos encontramos con el fenómeno de que no hay autos en las agencias. Aunque poco a poco también se está restableciendo. Pero sin duda alguna, esto es muy favorable para las ventas y para toda la economía del país. Un dato muy relevante, y también creo que puede ayudarle a las personas que busquen comprar un vehículo financiado, es que el 60.1% de los autos que se venden en México son a crédito, con diferentes instituciones, con bancos o con las financieras de cada marca. Creo yo que si quieres comprar un vehículo, una buena alternativa de hacerlo es a crédito. No es malo, tienes algunos beneficios y puedes aprovecharlo de una mejor manera. Si tienes el dinero y no te descapitalizas, hazlo de contado. Aunque realmente a crédito puedes sacarle diferentes beneficios, y sobre todo tener un poquito mejor programado y todo visualizado en tu economía. Pero esto es al punto de cada persona. Lo relevante es que el 60.1% de los autos vendidos son a crédito. Y también es una cifra que año con año ha subido. Y ahora sí vayamos con los datos interesantes. Primero las 10 marcas que más autos venden en México. Comenzando por Ford. Esta americana que se agarra con uñas del top 10 de ventas. Pero estoy seguro que a finales de este año va a salir de este listado. Vendió durante el primer semestre 19.056 vehículos nuevos. En el noveno lugar tenemos a Suzuki. Que mes a mes está incrementado en sus ventas. Básicamente por los precios y porque es una de las marcas que sí tiene stock disponible para que lo compres. Vendió en este primer semestre 19.459 vehículos nuevos. En el octavo lugar tenemos a Hyundai. Esta coreana que vendió 19.905 vehículos nuevos. Principalmente lo que está vendiendo son sus SUVs. Hablando de Creta, de Tucson y un poquito el Antra. Porque los demás vehículos no son los más interesantes a compra dentro de cada segmento. Pasamos con una marca que lo está haciendo bastante bien. Y que estoy seguro puede escalar más posiciones al final de este año. Que es MG Morris Garage. Es una de las marcas más recientes en México. Va a cumplir tres años en el país y ya está en el séptimo lugar. Con 20.429 vehículos vendidos durante el primer semestre. Y esto es básicamente por la oferta que es bastante interesante y los precios de venta. Venden diseño, espacio y equipamiento. Lo que busca el consumidor mexicano. En el sexto lugar tenemos a Stellantis. Este conglomerado de marcas que vendió 29.021 vehículos. En el quinto lugar, muy bien posicionada, encontramos a Kia. Esta coreana que desde que llegó a México lo hizo bastante bien. Vendió 44.349 unidades. Lo que nos habla muy bien de las ventas, la aceptación. Y que posiblemente al final de este año venda más vehículos por sus próximos lanzamientos. En el cuarto lugar y que también mes a mes va a la baja. Tenemos a Volkswagen que vendió 48.308 vehículos. Volkswagen en años pasados estaba en el top 3. Pero para este año estamos viendo que está bajando básicamente por su oferta de productos. Por lo costoso y sus rivales. Y pasamos al top 3. Y el tercer lugar lo tiene Toyota. Con 50.428 vehículos nuevos vendidos durante el primer semestre. De hecho Toyota durante el 2021 fue la marca que más autos vendió en todo el mundo. Y estoy seguro que va a mantener esa posición por los buenos vehículos que tiene y por la buena aceptación. En el segundo lugar tenemos a Chevrolet con 71.965 vehículos vendidos. Y en el primer lugar claramente tenemos a Nissan con una diferencia muy grande. 87.592 vehículos nuevos durante el primer semestre. Y eso que Nissan es una de las marcas que mes a mes más ventas está perdiendo. Pero el posicionamiento, la penetración en México y que hay tantas agencias está haciendo que siempre ventan muchos vehículos. Y un dato interesante es que de todos los vehículos nuevos vendidos en México, el 80% pertenece a estas 10 marcas. Y ahora vayamos con el top 20 de los autos más vendidos en México. Va a ser muy importante que los conozcas para que tengas la aceptación y veas la tendencia. Y sobre todo sepas si los próximos vehículos pueden ser tu alternativa a compra. En el lugar número 20 tenemos a la nueva Chevrolet Tornado Van, que tiene poquito que se presentó en México y ya está en este listado. Vendió 5.977 unidades. En el lugar 19 encontramos al Suzuki Swift, este subcompacto que vendió 6.255 vehículos. En el lugar 18 tenemos a Chevrolet Groove, que vendió 6.276 vehículos. En el 17 encontramos otro Chevrolet que es el Tracker, con 6.959 vehículos. En el lugar 16 tenemos al Renault Puit, que todavía no se renovaba, con 7.083 vehículos nuevos. Que posiblemente con esa renovación, más seguridad y un mejor look se mantenga más arriba en el próximo semestre. En el lugar número 15, un viejo conocido ya, que es el Kia Rio con carrocería Hatchback, que vendió 7.268 vehículos. En el lugar 14 tenemos al Nissan Kicks, este SUV subcompacto que vendió 7.308 vehículos. En el lugar número 13, Chevrolet Captiva, otro Chevrolet más a la lista, vendió 7.534 vehículos. En el lugar número 12, Kia Celtos, el SUV más vendido en México durante el primer semestre, ya que colocó en el mercado 7.648 vehículos. En el lugar número 11, un pickup pequeño, Volkswagen Saavedro, al vender 8.744 vehículos. Y pasamos al top 10 con la primera sorpresa, que es el MG5. Este vehículo que se ha vendido bastante bien y que posiblemente venda más durante este segundo semestre. Vendió 8.958 vehículos y con esto se mete a este lugar privilegiado. En el noveno lugar tenemos al Chevrolet Onyx, que ha bajado en ventas mes a mes y durante este semestre vendió 9.192 vehículos. Pasamos con el Nissan Sentra, este sedán compacto que vendió 9.193 vehículos. El siguiente es el Volkswagen Vento, que ocupa el séptimo lugar, al vender 11.159 vehículos. En el sexto lugar, una pickup que ha estado aquí durante mucho tiempo, que es Toyota Hilux. Vendió 13.278 vehículos. Y pasamos al top 5. Y el quinto lugar lo ocupa el Kia Rio con carrocería sedán. En México los vehículos sedanes son los que más se venden por el espacio y por las dimensiones que pueden ofrecernos. Colocó en el mercado 17.564 vehículos. En el cuarto lugar, el Nissan March, que también ha bajado en ventas un poquito por su rango de precios. Vendió 19.418 vehículos. En el tercer lugar, otro Nissan, que es la Nissan NP300. Vendió 20.423 vehículos. En el segundo lugar, ¿quién crees que está? El Chevrolet Aveo, que con el paso del tiempo se sigue vendiendo muy bien por su precio de venta y por lo que busca ofrecerlos. Colocó en el mercado 22.404 vehículos. Y en el primer lugar, creo que ya está más que anunciado y por muchos años consecutivos lo sigue haciendo, que es el Nissan Versa. Vendió 25.143 vehículos. Y con esto nos podemos dar cuenta que los vehículos más vendidos son Nissan y Chevrolet. Y por ahí se mete Toyota y Kia, lo que te dije anteriormente. Básicamente por los precios de venta, por lo que ofrecen y porque están dentro de los segmentos más buscados en el país. Y recordemos que el consumidor mexicano principalmente busca diseño, espacio, equipamiento y rango de precios. Sacrificando mecánicas y principalmente seguridad. Y para cerrar, los segmentos más vendidos. En primer lugar están los SUVs, esto es claro. Son los vehículos que más se venden y que más se buscan. En el segundo lugar, los subcompactos, que son un Rio, un Ibiza, un Swift. Y en el tercer lugar, los vehículos compactos. Hablando de un Jetta Civic, Forte, entre otros productos. Entonces, este es el listado y este análisis de los vehículos y los modelos más vendidos en el país. Déjame en los comentarios qué piensas de esto y si tú tienes un vehículo de los que te mencioné. Para que me platiques un poco tu experiencia, cómo te ha ido con tu producto. Y si estás de acuerdo con que sea tan vendido o si hubieras comprado otro vehículo en su momento. Y no olvides suscribirte a mi canal, dejarme tu like, tus comentarios. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video.